Una gran alegría, porque en esta oportunidad fue Unísono, concretamente Montse Basol, quien se contactó conmigo para pedirme algunas obras para ser expuestas en este espacio, así que eso realmente me gratifica. Este confió en Unísono este espacio de la Galería de Arte, y bueno, Unísono se comprometió a traer artistas plásticos aquí, y bueno, me convocaron, así que con gusto accedí, así, y acá estamos. Esa es la técnica del collage. Concretamente, bueno, el collage, como vos sabés, mucha gente o la audiencia sabrá también, es una mezcla de distintos materiales, que no es nueva, es una mezcla, es una técnica, perdón, que tiene, no sé, más de 100 años prácticamente, y que la han usado grandes artistas. Pero en mi caso lo que hago es usar solamente papel coloreado, en lugar de utilizar pintura, tela, alambre, en fin, diversos materiales que otros artistas han usado. A mí me gusta mucho trabajar con el papel, y entonces no hay revista, digamos así, revista diario, que si cae en mis manos se salve, porque de esa revista, de ese folleto ilustrado y coloreado, lógicamente, es de donde yo extraigo los trocitos de papel, que luego aplico sobre un soporte rígido, que puede ser un cartón duro o una madrita, una fibra, micro fibra estas que venden en las carpinterías. Así que, bueno, básicamente esa es la técnica, digamos. El primer paso es situarme frente a un paisaje, generalmente un paisaje, porque es lo que más, la temática que más abordo en estos cuadros, pararme frente al paisaje, analizarlo un poquitito, encuadrar lo que quiero, la parte, la porción o el fragmento de ese paisaje que yo quiero trasladar al cuadro, encuadrarlo y hacer un boceto sobre el mismo soporte, digamos así. Bueno, una vez que hice esa primera parte, o coloreo para después acordarme, o por ahí escribo los colores, escribo el nombre del color sobre el soporte de la madera o el cartón. ¿Por qué no trabajo in situ? Que es como un pintor, digamos así, trabaja habitualmente, es un acuarelista, o sea, alguien que trabaje al óleo, cualquier otro tipo de material, trabaja en el mismo espacio. Para mí es muy difícil porque trabajo con trocitos de papel que al menor viento vuelan, y bueno, sería un desbarajuste total. Así que bueno, me voy con ese boceto a mi casa, trato por lo general de situarme en un espacio, digamos, agradable para mí, en el sentido de que rodeado del mate, de música, en lo posible solo, es decir, trato un poquito de aislarme del mundo, y ahí empiezo a recortar papel en gomar y aplicar para ir cubriendo los distintos espacios planteados en el cuadro. Cosa que lleva mucho tiempo, es mucho más, esta técnica es mucho más lenta y trabajosa que para mí que cualquier otra. Con esto no quiero decir que desmerecer a las demás, simplemente que como requiere de distintos pasos, bueno, hay que ir cumpliendo todos esos pasos, y entonces un cuadro no sale en un ratito, como por ejemplo a una acuarela, digamos, que en un tiempo determinado y relativamente breve, uno ya se encuentra con que la obra está lista, terminada para enmarcar. En este caso, a veces, dependiendo un poco del tamaño y de la complicación, digamos así, que pueda tener lo que yo elegí, el motivo que yo elegí, puedo demorar una semana o 15 días, y a veces más también. El collage que yo hice, que lo conservo todavía, porque veo y lo analizo con el paso del tiempo, bueno, fue en el año 82, 1982. Es una mujer y se titula Sola en la ciudad, es un cuadro no muy grande, y bueno, ahora con el paso del tiempo yo lo analizo y veo, o me critico yo mismo los errores que ese cuadro tiene, pero bueno, fue el primero, digamos. Literatura un poco más, un poco más porque con la literatura empecé a escribir siendo muy, muy joven, yo diría adolescente, aunque en aquellos años la adolescencia era como tal, como periodo, era como que estaba medio perdido, ¿no? Pero sí, empecé a escribir muy, muy joven. Yo creo que ya en el secundario escribía, y por suerte, porque me gustaba mucho, y tuve docentes, sobre todo profesoras de letras, como la señora de Mazurenco, Norma de Mazurenco, y otras, que me alentaron a seguir, me indicaron qué leer y demás, y entonces, bueno, eso fue una ayuda bastante importante para mí. Después, ya joven, digamos, ya un poco más grande, en el año 75, estamos cumpliendo 40, estaba, estaríamos, perdón, cumpliendo 40 años, con otro grupo de escritores, muy conocidos, muy difundidos, aquí en San Rafael, y muy queridos por mí, que seguramente vos también te acordarás de ellos, armamos el grupo ILEA, que primero, en realidad, fue IDEA, y después tuvimos un problema de tipo legal, de una institución, que nos dominó a cambiar el nombre, porque estábamos haciendo un uso indebido, bueno, esas cosas que pasan, y entonces tuvimos que cambiar, y... Bueno, qué historia de cambiar una ley, ¿no? Sí, era una ley, una institución de Buenos Aires, que tenía algo que ver con el empresariado argentino, una cosa así, y bueno, aparentemente lo tenían registrado, y bueno, nos obligaron, pero eso es anecdótico, lo importante es que, con ese grupo, trabajamos durante más de 20 años, desde el 75 al 95, y creo que avanzado, estuvimos trabajando mucho, se publicaron varios libros, cinco números de una revista, y bueno, y coseché muchos amigos, y mucha, mucha, este, mucho aprendizaje, ahí en el grupo, porque nos reuníamos habitualmente, charlábamos, discutíamos, leíamos, eso nos ayudaba a corregir, a tratar de mejorar, y... Y la última actividad como escritor es muy reciente, ha sido este fin de semana pasado, habitualmente, habitualmente, no, más que habitualmente, anualmente, en distintos lugares del país, se realizan encuentros literarios, ya sean de poetas, o de narradores, o de los, de ambos a la vez, y en esta oportunidad, en una localidad del norte, desde Córdoba, en Bridman, una ciudad, porque es ciudad alta, declarada como ciudad, pero con 10.400 habitantes, de acuerdo a lo que nos contaron, esto lo señaló, porque es muy chiquitita, pero muy importante, en cuanto a la actividad cultural, que realizan, bueno, se llevó a cabo, en ese lugar, el 24, es decir, vigércimo cuarto, encuentro nacional, de poetas, con vistas a celebrar, el año próximo, el número 25, y hubo poetas, y algunos narradores, también, de distintos lugares del país, lógicamente, la mayoría de Córdoba, por una cuestión, de la provincia de Córdoba, por una cuestión de cercanía, pero también habían varios, de otros lugares del país, y por San Rafael, estuvimos Lidia Legascue, Luis Joffre, y yo, bueno, y mi señora, que me acompañó, y bueno, disfrutando muchísimo, no solamente lo literario, sino también la amistad, el clima que se crea, entre todos los escritores, compartir un almuerzo, una cena, charlar, de las distintas problemáticas, que hay, aquí, allí, en el otro lado, que son similares, y que tienen que ver, generalmente, con el tema de la publicación, que es cara, que es onerosa, y una vez que uno pudo publicar, con el tema de la distribución, que eso es casi, vedado, no sé si decir vedado, si es exagerar, pero distribuir un libro, publicar un libro, o una edición de 500 ejemplares, bueno, uno por ahí lo hace, había gente que se metió en un crédito, en lugar de meterse un crédito para una heladera, un auto, algo, sacó un crédito para hacer un libro, pero después te encontrás con el problema, que tenés esos 500 libros, y qué haces con ellos, bueno, pero viene bien, viene bien enterarse de todo eso, y compartirlo, dicen que, mal de muchos, consuelo tanto, pero no sé, no, estuvo muy lindo, realmente, yo me vine muy, muy contento del encuentro, en el encuentro, ya como te digo, se charla de distintos temas, siempre relacionados con la literatura, y hay unas instancias de dar a conocer la obra propia, entonces cada autor lee su obra, en determinados momentos, que ya están señalizados por los organizadores, junto con Nélida Almesija y Néstor Rodríguez, todos los meses, vos sabés que estamos haciendo un café literario, bueno, nuestro próximo café literario es este viernes, o sea, pasado mañana, a las 20 horas, en un café situado en... ¿Qué diga? No, ¿dónde? En Bonafide. En Bonafide. En Bonafide. En Bonafide. En Bonafide. Sí. Así que, bueno, la entrada es libre, solo se pide una consumición en el local, y a aquel que le guste la literatura, que quiera ir a escuchar poesía o cuento, que vaya, y si le gusta leer y tiene obra propia, que la lleve, y si no tiene obra propia, que lleve un poema o un cuento breve, lo posible, de un autor que a él le guste y lo comparta. Breve, para darle tiempo a que toda la gente que va, lea. Viernes 21 a las 20. Viernes 21 a las 20, en Bonafide. Entrada al... Viernes 21 a las 20.